Esa canción que yo voy a hacer ahora es autoría de un grande de aquí de Mao Mi amigo Leo Robles, el león Y ahora me dices que no Que no puedes continuar Pides que de ti me olvide, de tu vida me despide Destrozas mi corazón y es un fracaso de amor ¡Ay Dios! Llegó el que faltaba Una ilusión que no ha tenido sentido Desilusión que embarga mi corazón Que ha sido víctima De tu despedida Que va a acabar con mi vida Y es un fracaso de amor Y como toda relación Deja las huellas del dolor Que solamente el corazón sabrá justificar Verás que no voy a llorar Ya te puedes marchar No puedo controlar Tu vida Te voy a dar la libertad Y con el tiempo entenderás Que por el mundo seguirás Perdido Perdido Y ya verás que no te voy a necesitar Con la experiencia Con la experiencia de tu amor He de recapacitar Y un mundo nuevo me espera Y de cualquier manera He de luchar para seguir viviendo Así que márchate ya Amor Sé que te vas a marchar Pero también sé que alguien Alguien ocupará tu lugar Me dices salir Un poquito Igualidad Papito Bajo ABULE E E M, F, Música Sigue tu rumbo destrozando corazones Las aventuras aparecen por montones No te tranquila y deja las lamentaciones Verás que no voy a llorar, ya te puedes marchar No puedo controlar tu vida Te voy a dar la libertad y con el tiempo entenderás Que por el mundo seguirás perdido Y ya verás que no te voy a necesitar Con la experiencia de tu amor te de recapacitar Y un mundo nuevo me espera Y de cualquier manera he de luchar para seguir viviendo Y así que márchate ya Así que márchate ya Así que márchate ya Y aléjate de mi vida Así que márchate ya Ya no te quiero ver más Así que márchate ya Ya no te necesito más Así que márchate ya Ay, vete, 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 viene Así que márchate ya Y ahora viene otra vieja más